Y hola, ¿qué tal aventureros? Vamos a ver un video de Mariana explicando qué sigue en Venezuela y qué fue lo que sucedió. Sí chicos, todo el fando pensaba que Mariana estaba en Colombia, que ella estaba en Bogotá, que esto que lo otro, pero no chicos, no es así. Mariana está en Venezuela y vamos a ver el video y cómo reaccionó. La verdad que se puso muy triste. Chicos, sé que muchos de ustedes han estado preguntándome y han estado subiendo como el tiquete del concierto de Camilo, que es hoy en Bogotá, y que yo le regaló unas entradas, dos entradas, no pude ir. No pude ir, sigo aquí en Venezuela. Ustedes no saben cómo me siento. Me siento muy mal, muy triste. Porque primero, fue un regalo muy bonito que me hizo Yolo. Y segundo, era una cosa que yo toda mi vida quise ir como a ver a Camilo, a conocerlo. Porque es, o sea, es un artista que yo he admirado desde pequeñita, o sea, era mi crush. Y el gesto tan bonito de Yolo de comprarme ese boleto, que, o sea, son unos boletos a un concierto, ¿me entiendes? O sea, y se pasó. Y bueno, estoy respirando profundo y veré los videos que me manden. No pude ir. Y bueno, cracks, esa es la razón por la cual Mariana sigue en Venezuela. No pude ir a Bogotá, no pude ir a ver a Camilo, a su fan. Ella era fan número uno, dijo. Siempre fue muy fanática. Camilo era su crush. Así que chicos, Mariana sigue en Venezuela. Yola, por el momento, no regresó a Bogotá. Si quieres ganarte diamantes gratis, tan solo tienes que entrar en los links que están en la descripción del video y seguir los simples pasos de la página. ¿Qué esperas? ¡Vamos! ¡Vamos! God forgive me, I've been sinnin' again. I've abandoned my friends. When they call my phone, I press the front again. Doctor says, don't be alone, well, I am. He says, you're sick, well, I am. I'm whatever that you say I am. ¡Vamos! ¡Vamos!